El fuerte despliegue policial se mantiene desde ayer en Campos Verdes de Lourdes Colón, en la búsqueda de los asesinos de uno de sus elementos. Se nos esconden, es fácil. Si los que siguen puede ser que vean algo son los que andan a pie, porque ellos son los que entran. Se desplazaron a la zona rural, al asentamiento El Carbonero, donde se informó que se encontraba un grupo de pandilleros dentro de una vivienda. Después del asesinato del cabo del ejército en la zona, el temor de la población invade a varios caseríos. Se supone sacar a una familia de aquí, se tomaron la vivienda y solo para dormir. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión.